Si se llegan a traerla mal sus T-60, que la Chevy Series de México, vamos a empezar otra vez con el CD de Chinolet, Chinolet, de que todo es chino, porque ahí relativamente es la misma camioneta, pues de logo, o sea, no va a cambiar, ¿verdad? Así ya me va a preguntar, ¿me va a comprar la Series? Chuta, si es que está la otra más económica, ya... Es como Chang'an y Peugeot. Y Peugeot. Entre la Land Trek y la Hunter. Y la Hunter. Entonces, ¿cuál te vas a comprar? Por precio y todo, ¿tú vas por la Hunter o no? Es la misma. Es la misma vaina. Chavelet presenta 5 nuevos modelos para este 2024, pero, ¿valen la pena? En este video analizamos la nueva era de Chevrolet en este 2024. Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí con nuestro amigo Carlos Ruiz de Fallas y Orlando Reynoso de Válvula de Escape. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Gracias por estar, como siempre, en un video más. Y esta vez, vamos a analizar los nuevos autos de Chevrolet que están llegando para los diferentes mercados. Son entre 5 o 6, dependiendo del país. Y vamos a alzarnos a detallar y a ver si vale la pena. Y además de eso, tenemos algunas noticias ya de lo que se viene también para Ecuador. Y algunos modelos que están por llegar. Pero antes, amigos, vamos a agradecer a nuestros auspiciables. Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigo, Chevrolet acaba de presentar hace poco los nuevos autos de su portafolio. Va a renovar en el tema pick-ups, SUVs, presentó también modelos nuevos. Algunas versiones también que quizás ahora no vamos a tomar mucho porque es que tenga algún cambio interesante. Pero otras cosas, o otras más, digo, otros modelos que tienen unos cambios bastante interesantes. Y es que, bueno, a ver, vamos a ver sobre todo en este video si realmente Chevrolet es que con estos modelos va a dejar de ser Chinolet, como la gente ya lo está llamando, porque produce mucho en China para ponerle el logo del Corbatin, como dicen algunos. Y además de eso vamos a ver si algunos modelos valen la pena, porque dentro de lo que presenta hay algunos modelos que podrían llegar a ser interesantes y que dentro de lo que habíamos visto Chevrolet, al menos actualmente, no habíamos visto modelos de los que vamos a encontrarnos ahora y que también algunos están por llegar en estos próximos meses. Amigo, vamos con el primer modelo, como tú dices, que es el Chevrolet Captiva. El Chevrolet Captiva ahora viene con la versión XL, ¿no? Y si uno pensaría, decíamos, no lo es... Extra Latch. Eso, Extra Latch va a ser más grande, increíble, va a tener algún cambio interesante en no tanto. Extra lindo, tampoco. Extra lindo. Tiene leves cambios exteriores, los faros frontales, la parrilla un poquito, y además de eso, los faros posteriores también tienen un cierto cambio. Pero ahí te cuento, amigo, que, por ejemplo, mantiene el mismo motor 1.5 litros, 147 HP, 230 Nm de torque y pasa a esta versión de tener 4 airbags a 6 airbags. Además, sí tiene un aumento de 6 centímetros un poquito más largo, es decir, por eso le llaman XN, ¿no? 6 centímetros, amigo. Je, 6 centímetros. Y eso que, aparte, te voy a decir una interesante porque esta anécdota de los 6 me hace acordar de que... Vea, si se han visto, digo, el tema que ahora sucede. Aquí, si es que pasas los 60 kilómetros por hora, te vas preso, al menos en Quito. Y me acordé de estos 6 centímetros porque había el sacan en la presa, ¿no? Quito tiene un toreto chino. ¿No? Lo que sucede es que un pobre señor chino llega con su carro y se pasa 4 kilómetros. ¿Por qué hubiera un toreto chino? Este madre me iba volando a 80 por hora. Regresó a ver y había recorriendo 64 kilómetros por hora. Y resulta que al pueblo le meten 3 días preso al chino. Y luego hasta hacer la noticia que lo habían querido acribillar en la cabeza. Y yo digo, pobrecito, le tocó su calvaje. ¿Te acordaba de eso? Porque en ese caso sería el 4 centímetros y ahora hablamos del 6 centímetros que sería el XN. Como una lengua para arreglarnos un poquito, ¿no? También aumenta el maletero. El espacio del maletero pasa de 429 litros a 460 litros. Y además tiene una nueva pantalla estilo Tesla vertical. Que la gente es la que mucho habla, que se va a comprar esta versión. Porque me gusta la pantallita hermosa. Increíble, ahora es vertical. Me encanta. Pero ahí te digo XLX. X bonito. X lindo. Y algo lindo para dañarse, pues, mijo. Si tiene exactamente la misma motorización de todas las generaciones de Charlie Captain. Entonces... Ah, y ojo, que también tiene mayor cantidad de sensores. Entonces, lo que estuvimos platicando hace algunos problemas de atrás. Justamente de este modelo porque tiene los sensores e inclusive maya tecnología con esta nueva versión. No diría nuevo modelo, nueva versión. Prácticamente es un fake it. Sí. Pero sí tiene sus dos que tres juguetes extras. Lo bueno es que tiene también sus seis bolsas de aire. Básicamente, como tú dices, el tema del motor es el mismo motor. Hemos hablado que el Chevrolet Captiva tiene problemas, sobre todo con el turbo. El A, que es un auto muy pesado para el motor que tiene. Y además de eso también, es un auto que tiene muchos problemas en la caja de fusibles. Algunos problemas eléctricos. ¿No es cierto? Se agradece mucho que haya pasado de cuatro a seis airbags. Está muy bien. No ha habido un aumento de precio sustancial. Porque pasa a tener, creo que un aumento de unos 500 dólares en relación a la versión pasada. Y eso también habla un poco de la contracción que está teniendo el mercado. Y que no están vendiendo las marcas. Y eso va a hacer que se sinceren los precios. A pesar de que les tiro el dato, amigo, que en Chile cuesta 16,500 dólares. Tiene también techo corredizo, algunas cosas exteriores. Pero para mí, si me preguntan a mí, porque después se quejan que hablamos en el Wii en contra. Lo cierto, si no es así, se habla objetivamente. Yo no me lo compraría para nada. Me parece aún que el precio está demasiado alto para lo que es el vehículo. En lo que ofrece o el cambio que da. Sí, felicito mucho el cambio en seguridad. Es un vehículo que ahora tiene mucha mejor seguridad. Mucho mejor equipado. Está bastante bien. Pero mecánicamente me seguirá de viento. Amigo, vamos con el siguiente vehículo. Es un cloncito chiquitico de la Z71. Que ya tenemos la oportunidad de probar en el canal. Estamos tratando de un motor 2.8 turbo diesel. 207 caballos de potencia. 510 Nm de torque. 6 velocidades 4x4. Este nuevo Colorado, pues, supuestamente vendría a ser el reemplazo. De la REMAX para el mercado ecuatoriano. Que hay mucha especulación en el mercado. Si te has dado cuenta en que si es que viene la S10 de México. Si va a ser la misma, la Maxus. La que es la VIR. Exactamente, si es que va a llegar al Ecuador. No lo sabemos. Solamente son especulaciones lo que estamos escuchando y viendo también en redes sociales. Interesante saber que esta misma camioneta, amigo, sería el reemplazo de la REMAX. Pero ¿a qué costo? Está cara. Está cariñosa. Sí, está carita. Pero ya. Y ya sabes cómo es el mercado. Si es que está muy costoso en un lado, ¿qué pasa? El ecuatoriano comprará en otro lugar. Exacto. Inevitable. Y es que a menos de Brasil está rodando los 50 mil dólares. Sobre todo hay rumores que llega que va a ser la S10 de México. Hay rumores que llega que va a ser el porte. Que también en Brasil se presentó una S10 o una colorado, que para retroceder sería colorado, de bajo costo. ¿Lo cierto? Mucho menos equipada del interior, un poquito más vacía. Ya saben que en el bar de las camionetas de Chevrolet le ponen un poco más ahí sin nada, pintada por dentro. Bueno, ya sabemos cómo va. Pero va a venir de bajo costo. Entonces, por ahora, para la gente que quiera... Porque hay mucha gente que está preguntando. ¿Y ahora qué va a venir la Dimas? ¿Yo quiero comprar la nueva Dimas? ¿O yo he esperado tal? Por ahora hay que esperar a ver, hay que hacer el cauto si es que es la S10 de Brasil, de bajo costo. O es la Max 360 que ya se ve de aquí, que llega con el ojito de Chevrolet, que es la Chevrolet S10 en México. Que ya hemos conversado en ese aspecto. Ahora, mantiene la motorización, es la motorización confiable. Y también como dato, amigo, mantiene el mismo motor. Se maneja en la Colorado, tanto en la Colorado como en la Trailblazer. Sí, que la Trailblazer... Sí me parece que en el caso, y no sé cómo verás tu amigo, que en el caso de la Trailblazer, sí vemos un salto generacional importante, al menos en el interior, para esta nueva versión. Pero ya hemos quejado de los autos que no son lo que cuestan, digamos. Que la Trailblazer sí era algo muy austero para lo que vale. Pero esta nueva versión ya me parece que está un poquito mejor. Y hablando hasta de la Colorado, en el interior un poquito mejor. Pero como tú dices, el Vizet, ¿a qué costo va? Todo tiene su costo. Mecánicamente confiable, pero está muy caro. Sí, 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 sí. El siguiente vehículo, amigo, es... Vamos a hablar de los autos eléctricos. Y esta vez te digo, amigo, que son dos autos eléctricos que van a llegar al país. El primero que les voy a mencionar es en Chevrolet Equinox EV, potencia de 241 HP torque de 319 Nm. Y maneja una autonomía de 513 kilómetros. Como dato interesante, este auto cuesta 28 mil dólares en Chile. Ahora, por acá, yo no creo que ni fregando vaya a llegar ese valor. Porque si ustedes se acuerdan, el Bolt EV, que es el auto eléctrico de bajo costo de Chevrolet, cuesta casi 50 mil dólares en Ecuador. Entonces, si este auto es más caro que el Bolt EV que se ve de Chile, obviamente, espérese que este auto, y el tanto después, la Blizzard EV que vas a hablar tú también, amigo, van a costar superior a la 50. Claro. Es algo muy exagerado con tema de precios. Pero bueno, ¿qué te parece si tratamos acerca de la Blizzard EV? Esta Blizzard EV tiene sus características interesantes. El diseño es muy bonito. Tanto en la Equinox como en la Beta Super Chévere. Eso sí. Pan, pan, al vino, vino. De que están interesantes los modelos y están súper chéveres. Recordemos que este vehículo tiene una autonomía de 515 kilómetros, con 557 caballos de potencia y 648 newton metros de torque. De 0 a 100 en 4 segundos. Así que es un vehículo poderoso. Sí. Pilas, porque este, ¿qué te digo? Este nuevo diseño, este nuevo modelo, viene a introducirse, sobre todo por Chevrolet, para que llegue la nueva generación de los vehículos eléctricos y también de los híbridos. ¿Qué es lo que está pasando con el portafolio de Chevrolet? Se está ampliando mucho más. Sí. Más a la gama eléctrica e híbrida. Porque hay rumores bastante fuertes de que se puede venir, por ahora se maneja, que podría ser una especie del caballier híbrido, ¿no es cierto? O inclusive un Onix, un Onix que va a ser un SUV comparto que va a competir a Tiggo 2 Pro, que podría venir híbrido o turbo, ¿no es cierto? Esto es lo que se maneja ahora y los nuevos modelos que van a venir para Chevrolet. Pero a mí me parece interesante conversar, por ejemplo, de que, como tú dices, estos autos son costosos y además de eso también tienden a ser medio complicados, sobre todo porque hemos hablado del tema de infraestructura. No existe una infraestructura. Hay gente que nos dirá, no, es que los diría San Pedro que queda llegando a tal, está el cargador. Sí, puede ser. Pero es ir hasta ya. A ver si es que puedes. Y además de eso, es lo que damos. Si se quejan por el combustible en la garantía. Tú vas y dices, no, es que usted le puso otra su problema. Imagínate si vos, ¿y dónde le cargó? Usted, aquí sale, usted ha recorrido tanto y se ha ido a no sé dónde. Porque un auto eléctrico es mucho más rastreado, muy largo, te da el dato por GPS. Y dicen, exacto. ¿Y usted dónde? ¿Y usted dónde le cargó? Porque nosotros no tenemos puntos de carga. Ah, no es que le carguen así a San Pedrito que hay en el carro. No, es que usted hay cargo en un cargador no autorizado. Ahí están, estamos complicados. Pierde la garantía. Esas son las cosas que, a ver, no digo que Chevrolet se está comportando así ni nada por el estilo. Pero son cosas que esta nueva movilidad nos van a dar para conversar y nos van a dar para ver qué me pasaría. Claro. No sé qué cosa que te pondrían. Te dirán, no, 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 señor. Usted cargó en uno que no era autorizado y eso terminó dañándole los pines y que me caes. Ya sabemos del drama, como decir. Ese es el gran problema. Y amigo, como dato antes de pasar al siguiente, pequeñito te iba a comentar el tema. Que tú hablaste del diseño. Y si tú te fijas, tanto el Equinox EV como inclusive la Blizzard EV. Y ahora hasta los nuevos, los nuevos manos de Hyundai. El Accent, el mismo Tucson. Ahora vienen con unas molduras que parecen, pero el, el, la... Es que ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Eso está la trampa. Porque, a ver, señores, ustedes se han dado cuenta de que antes. A ver, máximo hasta los modelos 2000, ¿qué puede ser? 2022. Fueron más cuadrados, más... Eran más cuadraditos, los paneles eran completamente limpios. Pero fíjense, señores. Por ejemplo, la moldura de los nuevos Hyundai Tucson. Del Accent. Del Accent. Son... Rondos. Vidades, prácticamente. Y lo interesante de esto es que si te chocas... ¿Eh? ¿Se me en el culo? Va a ser más difícil de poder moldear. Y, y, y si ustedes se fijan en los guardachoques bajos. Sí. Imagínate. Tienen unos rombos súper bonitos, pero te chocas y esa vaina es, es cambio completo. Y, y nosotros hablamos porque, claro, inclusive tuvimos un mensaje de una persona que tuvo un Accent. Y tuvo ese problema. Quiso sacar el golpe. Y ya le dijeron, chuta, ¿sabe qué? No puedo. No, si está en West Taples. No hay chance. ¿Qué? No hay chance. Cuenta nueva, mis padres. Ah. Sí, no vas a esa oferta. Hasta ese nivel llegan para que vos tengas que ir hasta allá. Claro. No, pero bueno. Amigo, el siguiente modelo es, vamos a pasar a la línea de trabajo de Chevrolet. Uno, quizás, de las líneas en las que Chevrolet se ha manejado muy bien. Hay que decir que sí. Y es la nueva N-400. Uy, amigo. La N-400 es, a ver, es un híbrido bastante chistoso. Literal. Sí. Tiene la trampa de camioneta o de un sedado o de un automóvil. Sí. Y toda la parte de atrás es como un furgón o una furgoneta. Pepe, que me parece un poco más a la pieza. Es práctico, sí. En realidad, yo ya le estuve echando coco a la situación. Este es un vehículo para trabajo. El mercado peruano ya está a la venta. Sí, ya está a la venta. Ya tiene un buen tiempo en la venta este vehículo y tiene dos versiones. Todavía no es certero cuáles serán las versiones que se van a vender para el mercado ecuatoriano. Pero sí te puedo hablar acerca de lo que tienen en Perú. Tienen dos versiones. La primera versión es una de pasajeros. Se la ve muy práctica. Viene con las láminas. Perdón, viene con los vidrios. Sí. Ya en laterales, toda la cosa. Súper chévere con sus asientos. Sí. Me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque este vehículo lo puedes utilizar para el diario, para tu familia y para trabajo. Sí. No es cuña para Chevrolet. Sino que yo lo veo desde el punto de la practicidad. Sí, me parece muy bueno. Es muy interesante este vehículo para las familias, para familias grandes. Para tu negocio, si quieres. Sí, exacto. Ahora, claro. Este sería como que un clon, no un clon directo. Pero sí sería como que un restyle de lo que termina siendo una Berlingo. Eso. ¿Ya? Sí. Que sí habré dicho, oye, esa Berlingo me gusta, pero no me la compraría. Por el tema de repuestos. También, eso sí. Por el tema de repuestos. Bueno, sí, sí, eso sí. Sí, por el tema de repuestos. Es que nada es eso. Pero si es que esta N-400 va a llegar a sustituir a la N-300. Recordemos que la N-300 es una furgoneta. Muy práctica, que fue vendida mucho tiempo acá en Ecuador. Ajá. Y ha tenido muy buen resultado. Entonces, sí, yo les diría, oye, ese vehículo sí, échale ojo. Sí, son de pilas. Sobre todo, como tú dices, para un pequeño emprendedor. Claro. Sí, porque si tienes, como dice, una papelería, no sé, algún negocio pequeño que tú estás emprendiendo, que tú tienes un negocio familiar, te va a salir muchísimo. Y la motorización es versátil. Y la motorización también está bien. Porque estamos hablando de un motor 1.5, 16 válvulas, inyección multipunto, 103 caballos de potencia y 147 Nm de torque, 6 velocidades. No es un motorcito para nada despreciable. Sí, con un motor 1.300 van muy bien este tipo de furgonetas. Y es que las máquinas parece un poco más grande, pero relativamente es un auto que no tiene las dimisiones tampoco tan grandes, no se lo ve tan pesado. Y te apuesto que en un color negro ese carro, o en un color así, ni siquiera va a parecer tanto un avaco como tal. Y hay personas que deben estar apuntando ese segmento, me parece muy interesante lo que presentó Chevrolet. Motor mecánica confiable en este caso. En los repuestos también bastante bien. Sabemos que Chevrolet al menos se maneja bastante bien en mercados latinos y en Ecuador bastante bien. Es una opción bastante interesante, amigo. Siguiente modelo que no ha llegado al país y que va a llegar seguramente. Colombia ya fue presentado, en la mayoría de países también va llegando. Y es el sustituto de la Chevrolet Zafira. Hay muchas personas que reconocerán con nostalgia la Chevrolet Zafira. Y pues esta en algunos mercados se llama Chevrolet Spin y seguramente va a llegar así, ¿no? Como Chevrolet Spin. Ese también me parece una propuesta muy interesante de Chevrolet. Es vuelve Chevrolet como los vehículos de tres filas de asientos. Que hay muchas personas que a nosotros nos preguntan mucho, no, yo quiero un vehículo de tres filas de asientos, porque tengo mi familia grande, porque alguna vez también quiero utilizar las tres filas de asientos. Y antes estaba el Captiva. Pero el Captiva, no, el motor que tiene era un gran problema para lo que era, ¿no es cierto? No era demasiado peso. Pero amigo, hablando del Chimrolet Zafira, tenemos motor 1800 litros, una potencia de 106 HP y un torque de 168 Nm. El motor me parece muy bueno. Un motor para mí, yo siempre lo diré, 1800, 1600 para un SUV. Este grande me parece suficiente, ¿no es cierto? Al menos si hablamos de un motor mecánicamente bueno, confiable, un motor 1800, 1600, me parece bastante bien, lo hemos visto en el Duster, que está bastante bien, 1600. Para un tres filas, 1800 me parece muy bueno. Y el nuevo diseño tampoco está mal. Me parece que es un diseño bastante acorde a lo que se viene ahora. El panel frontal de la nueva Spin, en el interior, me parece que es algo, presenta algo un poquito mejor en vielos, en Chevrolet. Ya no es lo clásico clásico que en este tipo de segmentos esperábamos, que era muy de plástico duro, muy así, ¿no? Viene con una pantalla que une el cluster y la pantalla de fortalecimiento, algo bastante interesante, la verdad. Este modelo me parece muy interesante, seguramente va a llegar a nuestro país. Y para mí, ojo, ¿eh? Este modelo podría convertirse fácilmente en uno de los reyes del segmento. Porque vemos que también al XL7 de Suzuki no le ha ido nada mal, claro, que apunta mucho a este tres filas. Y por ahora, el XL7 de Suzuki va reinando el mercado. Amigo, yo tengo una pregunta. ¿Qué te parecen estos nuevos modelos que ha traído Chevrolet? Para el futuro. Para el futuro. La verdad, amigo. ¿Qué te parece? Apuntale a un modelo específico al cual va a ser el ganador. Yo ya tengo el miedo. Yo en este caso diría, ahí tengo dos cosas que diría. O sea, la verdad, en mi caso sería, si traen la spin, sería un aciertazo para mí. Podría convertirse en el rey del segmento de los de sobre de tres filas. Para mí la Colorado es un modelo operador. Muy bueno. Pero, por la mecánica, por lo que se ve del SAG. Pero si traen la de bajo costo. Esta versión que llegó, ni fregando. Está demasiado caro. Pero para mí sería N400 si traen la Zafira. Y además de eso, la Colorado de bajo costo que ya está llegando a Brasil. Si se llegan a traerla mal sus T-60. Que la chubre seríes de México. Vamos a empezar otra vez con el cirirí de chinolé, chinolé de que todo es chino. Porque ahí relativamente es la misma camioneta. Pues de logo, o sea, no va a cambiar, ¿verdad? Así ya me va a preguntar, ¿me va a comprar la serie? Chuta, si es que está la otra más económica. Ya... Es como Chang'an y Peugeot. Y Peugeot. Entre la Landtric. Y la Hunter. Y la Hunter. Entonces, ¿cuál te vas a comprar? Porque si tú, ¿tú vas por la Hunter o no? Es la misma, es la misma vaina. Y tú, amigo, ¿qué dirías más? Amigo, para mí, para mí, para mí, compa. Es la N400. Inevitablemente, porque primero, no es un motor que tenga turbo. Lo otro es un vehículo de carga para pasajeros, para la familia. Es multipropósito. ¿Y qué es lo que busca el mercado latinoamericano? Es eso. Y eso es lo que yo estaba luchando hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Es que yo te decía, oye, acá Ecuador deberían traer más furgonetas, pero furgonetas de una marca tradicional y que tenga repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Que también cabe mencionar, hay personas, hay compas que me han pedido por redes sociales, ¿cuándo hacen un top de furgonetas? ¿Cuándo hacen un top de esto? Sí, el top de las furgonetas está en lista, pero el punto es en que es bastante complicado hablar de una furgoneta, porque es como que sale un modelo, se queda el mercado, después sale. Y después se va. Después se va. Entonces, recomendar como tal una furgoneta es bastante complicado y también el tema de repuestos. Pero en este caso de la N400, pues si tiene garantía del tema de Chevrolet, me parece una muy buena alternativa, una muy buena opción, me parece una muy buena opción. Porque tendrías un vehículo multipropósito sin turbo, bajo consumo de combustible, motor 1.5, tiene buena potencia. Sí. Para mí, este es el ganador. De todo el portafolio, este va a ser el ganador. Acuérdate de mis palabras. Y es que amigo, me hiciste también alzar un poco este tema que tú dices de las vans. Porque quien era las vans, ahora, al menos en Ecuador, son los chinos, son los chinos. Y entonces Chevrolet dijo, a ver, a ver, ahí voy yo. Porque claro, ninguna marca la ha puesto, ojo ahí. A ver, a ver, ahí lo guarda mal. Sí, ahí lo guarda mal. Porque te dijo, a ver, y por eso te decía, tiene dos ganadores aquí. Porque yo digo, tanto la Safira o el Spin, que ya está llegado, va a llegar a Ecuador, y están llegados los mercados. Y la N400 son dos modelos muy versátiles que se van a comprar a 12 metros, en los que por ahora no había mucha propuesta. O los chinos estaban ahí ganando por precio. Y si es que llega, al menos a los precios que hemos visto, la N400 en P.E.U. que está ganando los 12.000, 13.000, quizás si lo traen menos de 20.000 dólares de carro, lo vas a romper. Porque la gente va a decir, a ver, para tener el problema con los chinos, porque hemos visto problemas como la T-Ban que tuvimos de Don Feng, hay algunos problemas. Claro. Y, bueno, tampoco te recomendaría en marcas funcionales, tenemos visto problemas de la Staring, también en ese caso. La N400 llegaría a convertirse en uno de los modelos reyes del segmento. Pero habrá que ver el precio, sobre todo, que por ahora de estos modelos, la mayoría, todos se van a regresar un poquito más adelante para este segundo Seller Strike. Ahí veremos más el precio para poder ver un poquito más detalle ese tema. Bueno, estos han sido los vehículos de la nueva era de Chevrolet. ¿No cuáles? Hay uno que no nos simpatiza, pero... Ese, amigo, y esa pregunta te iba a decir, ¿cuál es el que tú crees de estos que dirías... Uy, ese no lo debían haber trasladado. Ese sí es el que... No hay más hijo que el que no quiere ver, mijo. ¿Cuál es el Captivo? El Captivo. El Captivo es el que tiene más problemas y si viene con el mismo motor, pues qué lamentable. Sí, eso sí sé. Lo mejor, está bien, hay que decir, plus la seguridad, plus el equipamiento, está muy bien. No le subieron el precio, pero el tema del motor me queda divino como tal. ¿Y de qué me sirve tener Alcántara hasta ahora o puedo tener? Pero si el carro no responde en una subida, voy a complicar. Sí, amigo. Compas, llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo. Oye, cuéntenos, ¿qué les parecen los nuevos modelos de Chevrolet? Además de eso, también puede ser que se venga el nuevo Zane en los próximos meses, que lo vamos a dejar más bien para el siguiente programa para analizarlo específicamente. ¿De dónde saquen esa información? ¿Por qué dice que usted va a traer esos vehículos y en Chevrolet están ahí en el catálogo, vean? Sí, así dice, y después la tiro. ¡Ping, latina! Yo les pienso que yo tengo hasta personas que me hablan y es sencillo. Que hay letrados de la compañía. La industria y el mercado es de sencillo ver. Y de hecho, como dato, yo la captiva anuncié en la página hace rato que iba a llegar. ¡Claro! Y ya recién llegó. Entonces, bueno, que nos pongan ahí, amigos, en los comentarios qué les parecen los modelos. ¿Cuál de ustedes creen de este modelo que puede ser el ganador y cuál el perdedor? Ya saben, amigos, nos vemos para la próxima. ¡Huegos! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!